hola hola bienvenidos a mi canal de la licha y sus colibris si te gusta el contenido de pajaritos de este canal es de pajaritos exóticos te invito a suscribirte a mi canal para seguir creciendo en este canal de pajaritos exóticos aquí es un aviario de pajaritos de diamantes de golf y de la familia de las cebras y pues aquí les voy a mostrar mi aviario te invito a comentar dejes un comentario compartir suscribirte a mi canal y regalarme un like bueno aquí les voy a compartir un poco del aviario de mis pajaritos exóticos les quiero notificar que el nido que tengo allá afuera de gorriones ya casi están listos para irse ya tienen 15 días con el día de hoy y ese está ya a ver déjenme allí abajo de este tejaban allí desde donde está esta como coladera allí donde se apara el agua allí por ahí abajo de ese techito ahí está el nido y son 5 pajaritos y ya no tardan en irse ya tienen bien ya están bien emplumados y las alitas ya ya andan practicando el vuelo y ya no tardan en irse yo pienso que la próxima semana y bueno quería compartir con ustedes que miren les encantaron estos niditos a los pajaritos apenas tienen como ocho días que se los puse y les encantaron yo pensé que como estaban tan chiquitos no les iban a gustar pero si les encantaron son tres diferentes unidos y este es la forma de de pajarito y si les gustó los tres tan diferentes este el blanco está muy chiquita la entrada pero aún así si entran y si entran al nido el que está ocupado este amarillo déjenme ver a ver si se puede mirar adentro bien es que no se alcanza a distinguir bien pero miren ahí está ahí está la pajarita ahí está adentro está muy 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 atrás pero sí 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 está allí adentro es que está un poco oscurito y no se alcanza a distinguir bien pero ahí está adentro la pajarita no sé cuántos huevitos tenga pero si está allí y este otro blanco este también les gustó también se meten ahí y aquí este este chiquito también los he mirado que se meten yo pensé que no iban a caber una vez mire uno ahí yo pensé que estaba atorado pero no bien que cabe allí se meten ahí y si les gustó son este regalos que me han hecho miren este qué bonito y es el que está ocupado ahorita y el otro pues hayan ahí los andan bien y si les gusta y si los he mirado que les gusta oigan no sé si se escucha pero allá llegó la pajarita y se andan oyendo los pajaritos llegó la pajarita y si les está dando allí es donde están ha ido abajo de esta canaleja es ahí donde está el lío y ahorita ahí está la pajarita les está no se oye ya no tardan en este como en unas semanas y bueno también les quería notificar aquí en este nido también hay huevitos ocupado este nido este les gustó a ver si se alcanza a ver la pajarita ahí está nomás que está oscuro yo sí la puedo ver pero no quiero acercarme más porque luego sale volando muy rápido y asusta cuando sale y bueno este esta canaleja que puse que ha funcionado muy bien allí se aparan los pastelitos y les puse esa esa isla y está allí y si funciona muy bien eso eso me pareció me gustó mucho que si funciona para a parar los pasteles este es tenido que está aquí también está ocupado también hay huevitos y este que está acá también hay huevitos en estos ayer los anduve mirando más que ya no lo quiero molestar pero en todos como en total hay como unos ocho huevitos en uno tiene hay como cuatro no trae como tres en otros como dos y así pero los que ya nacieron fueron estos que están aquí este nido que está ahí y ahí ya hay como cinco hoyuelos a ver si se puede ver voy a ver a ver si está la la pajarita dentro sino para mostrar si está la pajarita adentro porque aquí está el papá el papá es este que está ahí arriba este que está aquí miren ahorita se los muestro el papá de estos hoyuelos es ese que está allí en él donde está la comida de las semillas de la familia de las cebras ese es el papá y tiene como 5 como 5 pero ahorita está la mamá ahí adentro entonces no se los puedo mostrar porque la mamá es muy muy este se asusta muy fácilmente miren ya se metió un pajarito aquí en esta casita y si les gusta este tipo de de casita yo pensé que no y si les encanta miren ahí pasan al principio andaba curiosidad de mucho y miren aquí les puse esa fuente esta fuente cita hallando la mamá de abajo ahorita se lo voy a mostrar y les puse esta otra esta funciona solamente con los rayos solares esta que está aquí pero de todas maneras también les puse otra aquí porque ahorita pues más o menos está empezando a hacer calor calor pero pues un día hace calor y cinco días hace frío y bueno total que no no puede uno y pues ahí está el papá dentro del nido haya salió voy a arremar tantito la cámara a ver si se alcanzaron a mirar los polluelos no no se alcanzan a ver solamente arremándose uno muy cerquita se alcanzan a ver pero es que ellos son bien este les gusta todo bien escondido y ellos y ellos el pajarito le hizo la ese nido así él se lo hizo solito a la pajarita les gustó ese ese lugar y no es ni nido ni nada pero ahí lo llenó lo lo hizo bien todo lo tapó y nomás le hizo con una cuevita y un agujerito pero así así son ellos este muy curioso y bueno pues aquí les seguiré notificando cuando cuando ya vayan a nacer los otros polluelos de los otros nidos son tres nidos más no cuatro nidos eh cuatro nidos que es este que está aquí este nido y ahorita les muestro los otros nomás que no quiero voltear la cámara tan pronto porque los mareo y estos dos nidos que están allí esos dos tienen el que está allá arriba y el que está aquí en el amarillo entonces son uno tres cuatro cinco nidos cinco nidos ocupados este amarillo desde que está la pajarita allí no sale entonces yo no puedo ver si hay huevitos allí o no porque no no sale ahí está la pajarita adentro y como está oscurito no se puede ver pero se agacha cuando me voy arrimando se agacha abajo pero ahí está ahí está ella bueno pues aquí seguiré notificándoles cuando ya nazcan algunos de los diamantes se los mostraré cuando salgan del cascarón los que ya están a punto de irse son los gorriones los que están allá afuera son cinco y cinco ya ya nacieron de la familia de las cebras que son los que están allá arriba eso se los voy a mostrar cuando cuando ya salgan del nido lo bueno que que están allí donde está la canaleja y no va a haber ningún problema ahí mismo la canaleja van a salir y bueno todos andan ahorita muy ocupados haciendo sus nidos todos andan buscando para seguir haciendo sus nidos es el tiempo de que se hacen sus nidos y bueno pues aquí seguiré notificándoles para más o menos para es que ellos se tardan mucho en sacar sus polluelos en lo que salen y todo ellos sí se tardan mucho los que no se tardan son de la familia de las cebras ellos sí no se tardan y pronto pronto salen pronto vuelan estos que están aquí miren estos de la familia de las cebras y este que está ahí arriba de la de la jaula es el papá este que está aquí y la mamá está ahí también miren ahí está la mamá arriba y este que está aquí en esta jaula es es de esta parejita nada más que tiene pues una alita quebrada y bueno muchas gracias no se les olvide dejarme un comentario compartir suscribirse a mi canal y dejarme un like muchas gracias bye bye